Miembros de la Plataforma Juventud Animalista y Ambientalista entregaron a la candidata diputada Pamela Flores una propuesta de ley para la protección de los animales, ya que hasta ahora no se respeta la ley y está promulgada la Alcaldía. Estamos festejando el Día de San Roque, el Día de los Perritos, en sí sería el Día de todos los animales, porque San Roque protege a todos los animales. Y aprovechando este festejo, nosotros hemos hecho una ley nacional contra la crueldad y maltrato hacia los animales, que le vamos a hacer entrega aquí a la diputada, para cuando ella ya salga diputada, lo apliquen, lo lleven a la Asamblea Legislativa y ya lo apliquen. Esta ley consiste en que con esta ley, si la aprueban, ya no va a haber ley municipal, ya que por los municipios, al menos Santa Cruz, aquí parece que no les importan los animales, no aplican las leyes, hay una ley, pero que no la aplican, hay la ley de los caballos también que no la aplica, hemos presentado una ley, una propuesta de ley de las carrozas, abolición de las carrozas y la cual no la aplican, hacen caso omiso, le hemos presentado el 11 de febrero de este año, hemos presentado libros con 15 mil firmas, tampoco nos han dado la respuesta que se merecen. Entonces, estos son animalitos, bien como todo el mundo sabemos, son animalitos, pero también merecen respeto, merecen cariño, son seres que tienen vida, que respiran, que sienten dolor, sienten hambre, sienten frío, como cualquier ser humano. Yo agradezco y obviamente que cuando entremos a la Asamblea Legislativa Plurinacional, la vamos a hacer aprobar, porque es verdad, son seres que tienen vida y es más, a veces se convierten en parte de nuestro hogar, son como parte de nuestra familia, de nuestro hábitat, así que aprovechamos la fecha para saludar y felicitar a los peluditos, a los animalitos de la casa, del hogar, y con esta ley vamos a concientizar de que se los debe tratar como seres vivos. El índice de maltrato animal a nivel nacional es lamentable, puesto que no se hace noticia. Sí, efectivamente, como lo indicó acá la doctora Chulita, ya vemos las cosas que están haciendo, no solamente hemos visto que han descuartizado a animalitos, que han descuartizado a perros, que los maltratan, que no tienen ese amor, ese afecto natural que deberían tener, porque justamente hay muchos índices de abandono de perritos en la calle que ha subido bastante, y lo cual nosotros agradecemos aquí al refugio transitorio, la encargada, la señora Lilian, que realmente da ese amor, los recoge de la calle, les da el trato necesario para mejorar su salud y los da en adopción, que es lo que debería hacer buscando un hogar que realmente ame a los animales. Y en honor a San Roque, el presidente Evo Morales ha actualizado su cuenta de Twitter y ha publicado que hoy es el Día de San Roque y en Bolivia celebramos a los perritos, nuestros compañeros incondicionales y en la residencia presidencial Ringo es el mejor protocolo porque siempre recibe contento de las visitas y se ha vuelto mi amigo y me alegra que sea feliz en su nuevo hogar. Recordemos que el presidente Evo Morales hace unos días acaba de adoptar a este perrito y hoy Día de San Roque está felicitándolo mediante su cuenta de Twitter. El candidato Oscar Ortiz también ha publicado en su cuenta de Twitter Feliz San Roque Tommy ya está listo para festejar a su santo patrono y a nosotros para festejar al lado de la casa.